En cinco hechos distintos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han sido atacados principalmente en municipios del sur de la entidad en lo que va de este año. Estos hechos han dejado cerca de ocho víctimas mortales, de los cuales cinco de ellos corresponden a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como uno más de la Policía de Investigación y a dos de sus hijos, además de seis agentes heridos con arma de fuego. Esto ha generado mucho debate y mucho malestar al interior de las Fuerzas Armadas porque hay una diferencia abismal entre el margen de maniobra que tiene el delincuente y el margen de maniobra que tiene un oficial de policía o un soldado. Los elementos han sido abatidos en cumplimiento de su deber en las demarcaciones de Ixtapan de la Sal, Temazcaltepec, San Simón de Guerrero, Villa Victoria y Almoloya de Juárez. De acuerdo con una encuesta realizada por Causa en Común, asegura que en lo que va de este año 290 policías han sido abatidos en entidades como Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Chihuahua y Guerrero. Según cifras de Causa en Común, en lo que va del 2020 se han registrado en el país 138 policías asesinados, de los cuales 23 han sido cometidos en territorio estatal. Aquí la razón que se menciona, en primer lugar, si usted observa la gráfica, es la de tener una patrulla. Entonces, lo que nosotros suponemos es que, digamos que hay alguna jerarquía por la cual pensamos en un estado donde, o en cualquiera, pensar en estar las 12 horas de una jornada o 24 horas. Por estos hechos, en la subdirección de Enterancingo, durante la ceremonia luctuosa de los uniformados caídos en Quistapan de la Sal, los efectivos policiales estatales y familiares recriminaron a Sergio Hernando Chávez, subsecretario de la Corporación Estatal, su ineficiencia en diseñar operativos que salvaguarden la integridad de los oficiales y la falta de equipamiento. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.